Aproximadamente tres años que estamos trabajando con distintos colegas de las heras por alguna problemática que ha ido surgiendo. Y bueno, hoy concretamos una reunión con la mayoría de los colegas que tienen consultorio o están trabajando acá en el hospital o en el CPA. Éramos bastantes, cosa que me voy muy contenta por la participación. También estuvimos trabajando muchas problemáticas de la zona que ellos solicitan al colegio que colabore. Así que la próxima reunión va a ser en el mes de abril, suponemos, y empezamos a pensar un espacio de trabajo acá. Ustedes saben que el colegio de psicólogos del distrito 14 tiene la sede en Morón, pero abarca nueve municipios. Uno de ellos es las heras. Así que bueno, próximamente empezaremos, continuaremos, pues ya esta es la primera reunión trabajando temas que hacen a la matrícula, que hacen al colegio, y vamos a empezar a ver proyectos de capacitación para que haga el colegio acá en las heras. La realidad es distinta en tanto a veces la distancia marca la diferencia. Es decir, yo soy de Morón, el colegio está en Morón, entonces hay determinadas problemáticas que uno las tiene como más cerca. Acá lo que me pareció interesante es, acá hay mucha distancia, justo estábamos hablando con el intendente de este tema del transporte, hay mucha distancia de los colegas, por ejemplo, acercarse a servicios de atención que sí los tenemos en el colegio, y a la formación que sí está en el colegio. Por eso vamos a hacer el proceso inverso, nosotros vamos a trabajar acá. Las problemáticas van a ir planteándolas en los distintos espacios, que tengamos, ya sean con las colegas que están en lo privado, con las que están en lo público, y pensamos luego agruparnos todos en la que estemos todos. Especialmente temas de la matrícula, el interés de las colegas que podamos abrir acá, y de nosotros como consejo también un espacio de administración del colegio acá en las heras, y que va a poder tomar también los municipios de General Rodríguez y Marcos Paz, porque también van a tener más cercanía. Desde lo administrativo esto es un beneficio, porque el colega siempre necesita ir al colegio para rendir obras sociales, entre ellas IOMA, que conocen, todas las obras sociales se rinden en el colegio para capacitarse, para ir a alguna jornada, alguna charla, y para plantear problemáticas que pueda tener como profesional. Al tener un espacio más cercano, es decir, en casa lo van a tener. En la reunión de hoy nadie manifestó, así que parece ser que acá estamos tranquilos, no en otros lugares que tenemos que andar apagando incendios. Acá no apareció, sí apareció que tenemos que colaborar mucho con lo que tiene que ver con la formación para facilitar la atención y para colaborar también con este municipio. Gracias. 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 Gracias.